hola bienvenido a este tutorial donde vamos a aprender cómo cortar nuestro enlace de whatsapp con la herramienta de bit.ly ok para eso vamos a necesitar nuestro enlace de whatsapp una vez que lo tengas creado pues simplemente lo copias y te diriges a la herramienta de bit.ly bit.ly punto com te lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo ok una vez que estemos en la página de bit.ly tienes dos opciones puedes acortar tu enlace inmediatamente sin abrir una cuenta simplemente lo vas a pegar aquí y te lo va a cortar ok automáticamente ahora yo te voy a recomendar que abras una cuenta ok y ahorita vamos a ver por qué yo ya tengo una cuenta simplemente lo voy a hacer login pero si tú quieres abrir una cuenta es muy fácil lo puedes hacer con una cuenta de google con tu cuenta de facebook o con tu cuenta de twitter o puedes ingresar tu correo ok una contraseña la introduces dos veces y creas la cuenta yo ya tengo una cuenta creada así es que voy a entrar con mi cuenta de correo porque quiero que veas cómo se crea y por qué es importante crear una cuenta ok bueno una vez que lo creas simplemente tienes que venir aquí a este botón anaranjado para crear un enlace ok simplemente le vamos a dar crear vamos a pegar ese enlace que teníamos de whatsapp y aquí ya nos da el enlace listo para copiar y compartirlo en nuestras redes sociales tienes otra opción aquí tú puedes tener ponerle un título porque un título bueno porque aquí en en el panel en el dashboard de bit.ly tú vas a poder localizarlo fácilmente en caso de que se te llegue a perder o olvidar lo puedes buscar en tu dashboard la otra opción es de que te da opción a personalizarlo ok en vez de tener todo ese numeral raro tú lo puedes personalizar escribiendo un texto como haz haz clic aquí o más información aquí escríbeme para más información en fin tú decides qué texto le quieres le quieres poner y simplemente le das clic en salvar y vas a ver aquí que ha cambiado la url ya no ya no es el numeral que me dio anteriormente sino el texto que yo le que yo le he puesto ok de esta manera lo personalizamos y le das clic en copiar ok y ya está listo para compartir ahora una vez que ya tienes tu cuenta puedes volver a ingresar y crear otros enlaces pero aquí vas a poder ver todos los enlaces que yo ya he creado y esto te dan unas estadísticas muy buenas que te pueden servir por ejemplo aquí te dice qué día fueron los que más clics recibieron por ejemplo aquí este enlace el día viernes julio 20 obtuvo cuatro clics pero el día sábado julio 21 obtuvo 12 clics y así lo puedes ver ok te da toda la cantidad de clics que ha recibido y qué días ha recibido más que también te dice en donde por ejemplo aquí me dice que el 64 por ciento o sea que 18 a clics vinieron de facebook y los demás venían que hace de un texto o que alguien lo compartió también nos da otra estadística que es la locación aquí puedo ver que ocho clics lo hicieron en eeuu 4 en colombia 3 en méxico y los otros 13 no no aparece pero por lo menos ya tienes unas estadísticas básicas y muy buenas que te pueden dar información de dónde es que está teniendo más popularidad ese enlace que tú estás compartiendo ok y por eso yo te recomiendo que uses bitly para que puedas tener acceso a estas estadísticas y tener en un solo lugar todos tus enlaces como te dije aquí van a guardarse todos el día que se te pierda vuelves a ingresar a tu cuenta y aquí los vas a poder encontrar al igual que las estadísticas esta herramienta también la puedes descargar en tu teléfono ok ingresas igualmente con tu usuario y contraseña para que puedas ver las mismas estadísticas recuerda que esta herramienta funciona si tienes cuenta o no tienes cuenta pero si no tienes cuenta no vas a tener acceso a estas estadísticas ok bueno espero que te sirva que lo utilices y cualquier duda cualquier pregunta que tengas la puedes dejar en los comentarios que con gusto te responderé hasta pronto nos vemos en el siguiente tutorial